Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Joel García reporta la pretemporada de Santos Laguna tras lesión de Carlos Acevedo. Tras la lesión de Carlos Acevedo, la responsabilidad de cubrir la portería de Santos Laguna ha recaído en Gibran Lajud y Héctor Orguín, guardametas que el puesto de segundo y tercer portero en el equipo albiverde. Si bien se desconoce el tiempo que Acevedo pueda quedar fuera del equipo albiverde por la lesión, en Santos buscan cubrir bien ese puesto y es por ello que, además de los dos ya mencionados, los guerreros viven el regreso de un guardameta más. Se trata de Joel García, canterano de Santos que durante la última temporada defendiera los colores de Pumas Tabasco, equipo de la Liga de Expansión. El portero de 25 años reportó a la pretemporada guerrera y aunque se desconoce que planes tenga el club con él, de momento el jugador entrena con el equipo albiverde. De esta manera, García es una opción más ante la baja de Acevedo, aunque todo indica que Lajud no tendrá problema en quedarse con el puesto titular mientras el seleccionado mexicano regresa. Además de su paso por Tabasco, García también fue guardameta del Tampico Madero, por lo que la mayor experiencia del jugador se ha dado en la categoría de plata del fútbol mexicano, por lo que esta podría ser la oportunidad para demostrarle a Pablo Repeto sus cualidades y tratar de convencerlo de darle una oportunidad. Por otra parte, Santos rechaza la segunda oferta de la América por Omar Campos. América vive uno de los peores momentos en la historia del club. Los de la capital del país vivieron una dura caída ante Chivas en el torneo donde el equipo lucía como el favorito para ser campeón. Horas después sufrieron la baja de Fernando Ortiz, quien se rehusó a seguir como el técnico de las Águilas y hasta la fecha, casi un mes después de dicha caída, todo dentro del nido sigue en medio de sombras. No hay claridad de qué pasará con el plantel. Santiago Baños y su equipo de trabajo han tenido demasiadas complicaciones para poder firmar al nuevo entrenador para el plantel. Este hecho ha frenado los movimientos del club dentro del mercado para la firma de refuerzos. Es por ello, y sin tener nada seguro para la dirección técnica, que el área deportiva ha decidido moverse por los fichajes de forma unilateral. Sin embargo, los de Coapa tampoco están teniendo la mejor de las fortunas dentro del mercado mexicano. América ha puesto sobre la mesa de Santos una segunda oferta por el posible fichaje de Omar Campos. La primera fue de 5 millones de dólares, la segunda que se ha presentado el día de ayer alcanzó el mínimo que exigen de los de Torreón por su joven lateral de 20 años, es decir, 7 millones de dólares. A pesar de ello, el ofrecimiento fue rechazado por el cuadro del norte del país, quienes priorizan ofertas de Europa. Se desconoce si las Águilas podrán una tercera oferta, pero en caso de que así sea, segura que será la última. Finalmente, en México dan por cerrado el fichaje de ex lagunero por el Sporting. El Real Sporting de Gijón estaría cerca de anunciar su tercer refuerzo de la temporada tras hacer oficiales las llegadas de Yañez y de Jordán Carrillo. Según apunta el periodista de TUDN especializado en cubrir la actualidad del Santos Laguna, Daniel Velasco, el fichaje de Ignacio Geraldino por la escuadra asturiana ya estaría cerrado. La operación sería por tres años, lo cual encaja con el preacuerdo desvelado semanas atrás para la incorporación del atacante chileno de 27 años propiedad del Santos Laguna, donde tenía un año más de contrato con el grupo Orleji. Se trata de un movimiento que no ha generado un gran consenso a nivel interno, siendo la parte de los servicios compartidos de Orleji y no tanto la de Mareo los que apuestan por su futura explosión en el fútbol español. Su opción de compra estaba tasada en 1,5 millones de euros en favor del Santos, así como se había pactado un contrato por tres años cuando llegó cedido, pero la operación fue renegociada a la baja para poder superar el control financiero de la Liga.